Vamos ahora con el otro lado de la moneda, porque también las banquetas son un peligro para los peatones en el área metropolitana de Monterrey y eso los expone a obstáculos, a espacios reducidos, daños y por supuesto riesgo de accidente. Le presentamos este reportaje. Las banquetas y la zona metropolitana de Monterrey se han convertido en todo, menos en lugares seguros para que la ciudadanía pueda caminar, pues los habitantes se enfrentan a un sinfín de problemáticas al momento de transitar. La falta de espacios y obstáculos al caminar, sumado a los espacios que presentan daños, son pocos de los problemas que sufren las personas al recorrer las calles. Algunas banquetas miden menos de un metro y medio, sin embargo, hay espacios en los que los postes, vendedores ambulantes, tiraderos de basura o bien pedigüeños pidiendo una moneda, obliga a los ciudadanos a tener que utilizar las vialidades como un medio para transitar, lo cual los pone en peligro de ser atropellados. Según la encuesta CIVAMOS 2023, en su evaluación a la infraestructura peatonal, señala que el 73.4% de los encuestados respondieron que las banquetas de la zona metropolitana están dañadas con hoyos, así como con roturas. Algunos municipios han optado por modernizar e incluso ampliar las banquetas para un mejor tránsito peatonal, sin embargo, estos lugares han sido tomados por los vendedores ambulantes, comerciantes o domicilios particulares como ampliación de sus espacios. El ciudadano al final del día termina por ser el más perjudicado al momento de transitar por las banquetas de la zona metropolitana de Monterrey. Con imágenes de Josué Ibarra, Telediario, Edgar Plata Alvarado. Caray, verdad, qué difícil se ha vuelto a vivir en esta zona metropolitana que cada día crece más y más en número de habitantes y por ende de automóviles. Y en consecuencia lógica, compañero, de situaciones de riesgo. Yo creo que todo ha ido en aumento, menos la acción por parte de las autoridades, que por años se quedaron dormidas. Y el crecimiento de la mancha urbana los rebasó y cuando quisieron reaccionar, pues ya era demasiado tarde. Hoy vivimos en una ciudad en donde tenemos que andar a las vivas, águila, bien abusados. Pero lamentablemente los más jóvenes andan siempre distraídos con el celular, ok, y con sus audífonos, ok. Y ponen atención en todo, menos en lo que deben. Hay puentes para cruzar las calles y avenidas, pero les da flojera usarlos. Y luego pasan los accidentes mortales. Y muchas veces a uno o dos metros de distancia de esos puentes peatonales. O entendemos todos el momento que estamos viviendo o poco a poco iremos desapareciendo porque nos vamos a morir de la nada por accidentes que bien se pueden evitar si es que tan solo nos concentráramos en lo importante que es ir viendo el camino al manejar y al caminar. ¿Y las autoridades qué? Ahí sí no tienen excusa, señores. Ya por muchos años estuvieron dormidas. Es hora de que despierten y que hagan algo para eliminar los riesgos y nos den un Monterrey más seguro, una ciudad más segura para vivir. O lo hacen, o si no de plano, háganse a un lado para que venga quien sí tenga la visión de hecho. Y el peatón, si va caminando, ponga atención. Calles y banquetas. Claro, Lick. Y ahora es una buena oportunidad que vienen las nuevas administraciones para que se implemente un plan de banquetas, de puentes peatonales. Y también dicho sea de paso, Lick, el reglamento de tránsito, por ejemplo, si un peatón lo llegan a atropellar en un radio de 50 metros a un puente peatonal, la responsabilidad es del peatón, Lick. Ahí está. Entonces hay que utilizarlo. Dicen, faltaba un metro, un metro, pero no lo utilizó. Dicen, faltaba un metro.